Nada es igual desde ese día. Dos cucharadas de azúcar, cinco vueltas al té y esperar cuatro a que se enfríe. Me late la cabeza, como todos los días, y respiro hondo. Cuento hasta tres exhalos. En la mesa tengo pan lactal, manteca y un cuchillo recién afilado. Pero no tengo ganas de comer. Esa voz insoportable me saca el hambre. Cada grito intensifica mi dolor de cabeza, como martillazos de una campana de iglesia. El recuerdo de una mano levantada en dirección a mi cara. Cierro los ojos y vuelvo a hacer esa nena escondida abajo de la mesa. Me asombra que, aunque hace tiempo se fue de mi vida, todavía me aparecen los sueños. La situación empieza a exasperarme y cuando a los gritos se le suman las patadas mi cabeza estalla igual que yo. Agarro el cuchillo y camino hasta la habitación ubicada en el fondo del salón. Aplioto con más fuerza el mango en mi mano. Aplioto con más fuerza el mango en mi mano. Abro la puerta de madera. Y de repente me da hambre. Aunque el té ya sea frío. Nadie me escuchó. A veces tomamos el camino equivocado. No. 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 Q No. 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 No.